El obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Juan Miguel Castro, dijo que analiza constantemente las situaciones de cada parroquia y de acuerdo a las necesidades que se tenga, realiza los nombramientos de los sacerdotes. Los cambios no son constantes, pero sí es una decisión propiamente del obispo. El obispo, dentro de las circunstancias y realidades de las parroquias, ahí es donde va habiendo la necesidad de cambiar un sacerdote para un lugar o para otro, es ir acomodando. Yo a todos los sacerdotes les he dicho que hoy está aquí en Catedral, pero mañana puede estar en Ciudad Neile o puede estar en San Pablo de León Cortés. Es decir, esto es una riqueza para el sacerdote poder disfrutar, compartir, gastarse y desgastarse en diferentes parroquias. En todas las parroquias hay una riqueza maravillosa y es para disfrutar y para agradecer a Dios. Entonces, por eso cuando yo veo la necesidad de que un sacerdote moverlo para un lugar, siempre lo haré. Entre los últimos movimientos que hizo el obispo se encuentra el nombramiento del presbítero José Israel Gutiérrez Rojas, como párroco de la parroquia San Rafael Arcángel en Platanares, quien asumió desde el 1 de mayo. Mientras que el presbítero Eli Quirós es el cura párroco de la parroquia San Miguel Arcángel en General Viejo y asumió desde el pasado 4 de mayo. Aparte de estos cambios, también se informó que el presbítero Marcelino Castillo es vicario en Palmares. Gracias por ver el video.